¡Ajá, señores! ¡Qué delicia! Es que tú sabes que cualquier cosa puede pasar en esa cocina, ¿no? Yo lo que quiero es saber qué hay debajo de este freezer. Miren, qué divino. Qué divino comenzar la mañana desde la cocina de Portadas y Más. Y es junto a nuestra Javibi, que hoy trae Javibi. Sí, cuánto te queremos, de verdad. Y aprendemos mucho de ti. Yo a usted. Y además que me encanta esta propuesta que nos traes hoy. Diferentes maneras de hacer garbanzo. ¿Cómo vamos a empezar, Amara? La primera receta que vamos a preparar, permiso, por favor. Adelante. Es ensalada de garbanzos. Aquí tenemos unos ingredientes sumamente sencillos. Ya se los voy a mostrar. Aquí tenemos... Ok, acá tenemos garbanzo cocido. Puede ser lata y pueden también remojar el garbanzo por 24 horas. El día siguiente le cambian el agua y lo cocinan, ¿ok? Ok. Y acá tenemos perejil picado, tomate cortado, pequeñito, pimentón verde y rojo, cebolla. Pueden agregarle también maíz, lo que ustedes quieran. Aquí tengo sal, jugo de limón y aceite de oliva. Voy a comenzar a mezclar los ingredientes. Ok. Aquí ustedes pueden ponerse creativos, ¿ok? Porque es una ensalada y es al gusto de cada persona. Póngale lo que ustedes quieran. Amara, puede ser cebolla blanca, ¿no? Claro. Ahí tenemos los ingredientes en pantalla. Tenemos una taza y media de garbanzos, un pimentón verde, una taza de perejil, una cebolla, jugo de limón, sal y aceite de oliva. O sea, esto es súper sencillo. Súper sencillo, ¿no? Amara, ¿hay alguna variedad, digamos, o diferencia si utilizamos un recipiente plástico? O sea, ¿se mantiene más el sabor o eso no tiene nada que ver? No, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Sí, sigue intentándolo. Sigue intentándolo. No, yo pregunto. Porque hay cosas que tú metes, hay cosas que tú metes en la nevera. Sigue intentándolo. Claro, si está caliente, no se puede. Exacto. Algo caliente no es recomendable. Te quiero. No, pero si tienes razón. Las cosas son calientes, no es recomendable. Yo no soy buena, yo siempre lo he dicho, por eso pregunto. No, pero está bien que pregunto, porque hay muchas personas en casa que también se hacen la misma pregunta. Así mismo es. O no. Ok, mira, pero ya está lista la ensalada. Ya está listo, mezclé sal, limón con aceite de oliva. Ok. Y vamos a agregárselo. Mira, y una pregunta rapidito, ¿cuántos limones aproximadamente tienes para esta preparación? Yo aquí coloqué como cuatro o cinco limones, porque a mí me gusta la ensalada que sea así, ácida. Así, ¿verdad? Exactamente. ¿No se le puede agregar frutas a Mara? También, ¿por qué no? Mango. 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 Qué delicioso. O adictos de mango. Sería espectacular. Creo que sería una gran compañía, como un pico de gallo, sería una gran compañía para un asado, para una parrilla. Espectacular. Sin duda alguna. De verdad que sí. Bueno, ya ven, una manera diferente de hacer garbanzos en casa para no estar siempre con el mismo... Con las mismas recetas. Hay que variar porque es lo que hace la diferencia para nuestro panadalar. Gracias. Esto lo vamos a probar de una vez. Claro que sí. Por supuesto, miren, este era lo que tenía aquí. Ay, mira tú. Un tenedor. Ya está bien parado. No, no hay, no sigan buscando que no hay más. Nada más hay uno. Toda la ensalada para ti, Jordana. ¿Ah, sí? Bueno, aquí tenemos... ¿La cola más o menos? No, mentira. Se molestó porque le dije, para él no hay. Tranquilo, Jordana. Aquí somos compañeros y te vamos a guardar. Primero voy a probar yo, con permiso, para ver si le falta algo. Ajá, para ver si está bien de sal. Para ver si está todo en orden. Para mí está bueno. Por acá tenemos... Perfecto. Ok. Ahí tenemos la de Jordán. Bueno, y esto no es todo porque... La mía. Ya tenemos una segunda manera de utilizarlo más adelante, ¿cierto? ¿Y la tuya, Isabela? Esta es la mía. Ya va. Permiso. Voy a agarrar por aquí. Nosotros vamos a darle el visto bueno a esta ensalada, que estamos seguros. Para servir más. Está divino, Mara. Mmm. Te gusta. Y pedirte darte puntuación en este momento te daría 20 puntos, amiga. ¿20 puntos? 20 puntos, sin duda alguna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!